Los reyes de la parodia Los de Yolombo Por esa más Yo no sé si es normal Cuando a pedir me meto Una moto de afán Me resulta siempre un pescuezo Y me pongo a rezar Como mil padres nuestros No se vaya a varar Y no nos estrellemos Tú y yo Y si un guarda le pregunta Dígale que somos Como hermanos Ay, ay ya nos pararon Nos embalamos Ahora diga Que nos inventamos No, no Mejor sigamos Y nos volamos Si alguna cosa La placa tapamos Niño te paga el party El casco huele a muerto Este pescuezo en moto Ni siquiera tiene freno Porque no te gusta Si esta mela, mela Yo no sé si es normal Cuando a pedir me meto Una moto de afán Me resulta siempre un pescuezo Y me pongo a rezar Como mil padres nuestros No se vaya a varar Y no nos estrellemos Tú and me Ay, yo le dije mejor Que cogiera un tas Ojalá vuelva Me califica con cinco estrellas Y si un guarda le pregunta Dígale que somos como hermanos, ay, ay, ya nos pararon, los embalamos, ahora digan que nos inventamos, no, no, mejor sigamos y nos volamos, si alguna cosa la placa atrapamos. No tengo alma en el cuerpo, se pasan los semáforos y se tragan los huecos, tengo mera chucha, venga, huela, huela, yo no sé qué es normal. Cuando a pedir me meto una moto de amar, me resulta siempre un pescueso y me pongo a rezar, como mil padres nuestros, no se vaya a varar y no nos estrellemos tú y yo. ¡Agárrese bien! ¡Saino y Memo! Un saludo muy especial a los de Yolombó, Mono Zabaleta, Daniel Maestre, estamos de secuestro. Bueno, aquí estamos en el detrás de cámaras del Pescueza, la canción de los de Yolombó, ¡Vámonos a Arsh! Aquí estamos con la gente del municipio de Sabaneta, Ometanquería, que nos ha colaborado a los agentes de tránsito, a toda la gente que siga a los de Yolombó, ahí estamos en todas las redes sociales, arroba los de Yolombó, ¡Apuros Ash! Esta canción del Pescuezo, saludos para la gente de España, de Estados Unidos, que está viendo a este Pescuezo, hombre. ¿Qué pasó? ¿A quién o qué? ¿Cómo era la vuelta? Saluda a toda la gente de afuera que nos está viendo, hermano. ¿La gente de afuera de dónde? De afuera de Itagüí, afuera de Itagüí. ¡Ah! La buena Pescueza, yo no sé hablar otro idioma, pero la buena. Bueno, y aquí estamos viendo... Sí, un saludo muy especial, el Pescuezo lo mudo los de Yolombó. ¡Apuros Ash! Ya, ¿sabes pues? A manejar bien con todos los papeles o los cantimos. Un saludo a los muchachos, hombre, que nos colaboraron en esta grabación, de nuestra grabación, ¡Tú, pues! De El Pescuezo. Estoy grabando. Aquí en todo. Ahí estamos. Sí, estoy grabando. ¡Agárrese bien! Ahí va.